Música Estamos muy contentos por los resultados que hemos obtenido gracias a la invitación de la unidad de restitución de tierra. Muy satisfechos de que la gente se acerque y conozca nuestra artesanía. La gente le da el valor que es y para nosotros como asociación pues es muy bueno porque eso nos da motivos a seguir trabajando y mejorando también. En estos tres días de feria no me quedo. Me ha ido muy bien, súper bien. Y ante todo les doy gracias a la unidad de restitución de tierra y vine a replicar para demostrarle lo que estas manos pueden hacer con la mano, el corazón y la mente. Música En cuanto a la venta del café Kogi pues fue una maravilla, fue un éxito. El segundo día pues ya se nos agotó el café. Y veía que traíamos diferentes presentaciones de media, en grano, en libre. Entonces pues fue una maravilla. Al contrario, nos quedó más o menos faltando. Cuando una vez hubo la restitución de tierra por parte de la unidad del Estado a través de la sentencia, todo eso, pues esto nos da como ya la garantía y la tranquilidad para la permanencia y para transitar el producto que es el café. Música Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Estamos exhibiendo molas, estamos vendiendo bolsos, todo lo que se hace en la comunidad. Si me invitan miles de veces, más miles de veces vuelvo. Porque yo me siento muy acogida por esta unidad de restitución de tierra porque me están despaldando mucho. Música Música